Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, el caso del niño Lorenzo. ¿Qué ha pasado hoy? ¿Qué ha pasado? Por la sangre de un ángel clama, clama, clama. Porque descubran la verdad. Está llorando una nación entera y en todas las... Un año, 349 días sin justicia para el niñito Lorenzo. Señoras y señores, Super Exclusivo sigue buscando noticias y sigue también dando las exclusivas que a ustedes les gustan. Héctor, que tú te acuerdes quiénes fueron las dos personas, si te acuerdas del nombre, del nombre de ellos, que fueron allí del gobierno de Puerto Rico, tanto de Fiscalía como de la Policía de Puerto Rico, que ya no están en el caso. Bueno, pues Nicolás Aldonado y Mariela Santini. Muy bien. Héctor, esos fueron los del Génesis. Exactamente, exactamente. Héctor, que tú sepas quién ha entrevistado al señor Nicolás Maldonado del CIC de Bayamón. Claro, para que yo recuerde, no, como hay, creo que nadie lo ha entrevistado. Exactamente. Señoras y señores, Super Exclusivo lo consiguió. A Maldonado el que estuvo allí, el primero. A la gente Nicolás Maldonado. Vamos. Señoras y señores, Silvia Hernández averiguó dónde estaba él trabajando, dónde, a qué hora llegaba, etcétera, etcétera. Y señoras y señores, vamos a ver esta entrevista, porque Maldonado está diciendo todo lo contrario a lo que está diciendo por ahí el señor Carlos Cacho en su media tour. Así que, señoras y señores, ¿Qué nos puede decir? ¿Fue usted el papá? Carlos Cacho dice que fue usted el que ordenó a votar ese matre. No, no, no. ¿Sabe lo que pasó allí? Y llegando a la casa me encontré saliendo de la casa y yo llegando en mi automóvil con la señora Sancini, que estaba acompañada por el agente Nicolás Maldonado, entre otros empleados de medicina forense, lo cual yo me introduje como abuelo de Lorenzo, me dieron el quesame de la muerte de Mene. Y inmediatamente la licenciadora, la fiscal Sancini, me dijo esta palabra aproximadamente, me dijo, ya terminamos nuestra investigación. Disponga de la casa como usted guste. Ahora, me dijo también, disponga del matre, bótenlo, y limpie la casa de la sangre, ya que es para proteger a las niñas que deben regresar esta tarde a la casa. ¿Y fue verdad que usted le dijo que los niños se golpeaban cuando estaban dormidos? Yo no me acuerdo haberle dicho. ¿Usted se lo dijo? Que yo me acuerdo. En eso, el agente Nicolás Maldonado me preguntó que cómo estaban durmiendo los niños, si era uno con la cabeza para arriba y el otro para abajo. Yo dije que yo desconocía, entonces me dijo que era bien frecuente que los niños se dieran golpes con las rodillas y los codos en la cara. ¿Y quién es ese agente Concepción que dicen que fue el que recibió ese matre? Desconozco. ¿Ese no estaba en la investigación cuando ustedes empezaron? No, jamás y nunca. ¿Y quién le habrá dicho a él, Mariela Santini, que votara en la cara? No sé, ahí no sé. ¿Está mintiendo a Carlos Cacho, agente? Yo en eso desconozco. ¿Por qué lo sacaron a usted del caso, agente? No, fíjate, yo tuve una situación personal con mi señora madre, pero que en eso nunca hablamos. ¿Usted no garantiza que usted no fue el que mandó a votar ese matre? No, yo no. O sea, que yo estaba tomando esto como un accidente, como le dijeron ellos. ¿Usted pensó que eso había sido un homicidio o un accidente? Eso fue un homicidio desde el principio. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, aquí lo hemos dicho el montón de veces, Carlos Cacho está mintiendo, Carlos Cacho está mintiendo. Él dice que tanto Maldonado como la fiscal Santini le dijeron que eso era un accidente, Héctor, ¿y qué acaba de decir ahora el señor Maldonado? Fue un homicidio desde el principio. Exactamente. Señoras y señores, seguiremos investigando. Otra cosa, Héctor, que quiero... Tomen nota, tomen nota en su casa. Quiero llamar la atención porque, Héctor, hay un grupo de justicia para Lorenzo que el próximo 9 de marzo, que cumplen dos años del asesinato de su cumple. Señores, quieren presentar como una especie de homenaje que no está mal, pero señores, mire, lo van a hacer en el mismo cementerio esto. Ah, un homenaje poste. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Pues si las hermanitas y Ahmed Ali quieren ir o algún otro familiar, pues no van a poder ir. Mire, ahí están. De hecho, el grupo de justicia para Lorenzo, lo que están organizando, son Arelis Nevares, Arín Malavé y Sacha Meli. Yo no entiendo, no entiendo este por qué. Entonces, están dando, se están dando para que la gente vaya allá el viernes 9 de marzo. Marzo, sí. Entonces, ahí a la izquierda está el póster ese que está diciendo ahí, está el ángel silente, segundo aniversario, y viernes 9 de marzo. ¿A qué hora dice ahí esto? Entra bien a viernes ahí, a ver a qué hora es. Está hablando de cementerio Portachelli. Es Portachelli, sí. Dice a las 12 del mediodía. Del mediodía. 12 del mediodía. O sea, ahí se puede formar un revolú, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico. O sea, que a las 12, ¿verdad? A las 12. 12 PM. A las 12. A las 12 del mediodía. 12 del mediodía. Así que independientemente de la hora, señores, el día yo creo que no, que no, 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 no. A las 10. ¿Es a las 10? A las 10 de la mañana. Ah, de 10 a 12. Ah, de 10 a 12. Correcto, es que está borroso de 16 horas. De 10 a.m. a 12 del mediodía, correcto. Así que vamos a ver, señoras y señores. Sí, está un poco borroso. Bueno.